Música Hoy es martes 6 de agosto del año 2024 ¿De dónde eres? Sonora, Hermosillo y Sonora ¿Cómo no vas a ver dónde es Hermosillo? Si he estado en el desierto He estado en esa montañita que hay ahí que es de pura piedra Y cactus Y he estado en el restaurante Xochimilco Oh, sí Que para ver un pasto verde tiene que ser que uno esté muy afortunado Sí O que hayan gastado mucha agua regando el pasto ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Al hogar ¿Cómo llamas tu papá? José Munguía Falleció hace casi 3 años ¿Tu mamá? María ¿Vive? Sí ¿Tú vives con quién? Mi esposo y mis hijos Ah, ¿no son hijos de él? Sí, nuestros hijos Ah, sí Sí ¿Cómo llama tu esposo sin apellido? Miguel ¿Y cuántos hijos? Cuatro Nuestros cuatro hijos Sí debo reconocer que allí en Hermosillo me atendieron muy bien en el restaurante Xochimilco Eso sí doy testimonio Sí Y no sé en qué lugar ahí también me comí un sushi Pero el sushi lo hacen distinto a como lo son los japoneses Oh, sí Sushi mexicano Sí Estuvo bueno Bueno ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Pues mire, lo principal es que de vez en cuando tengo dolores por todo el cuerpo Me dijeron que era fibromialgia Entonces fibromialgia, ¿la quitamos? Sí, por favor Ha ido mejorando, pero aún queda un poco Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Pues de repente siento mucho vacío por mi papá, pues porque partió él Pues a partir de que mi papá falleció, se separó un poco la familia también ¿Y usted no tiene esa función, unir la familia? Oh, pero es un poco difícil Un poco Mire que dijo un poco Eso quiere decir que no es muy difícil No Listo, entonces como tarea volver a unir la familia Sí ¿Qué más? También lo que quiero como saber por qué Cuando era yo niña como de cinco o seis años Tenía como sueños lúcidos Fue en dos ocasiones De que venía alguien y me llevaba como a la presencia de Dios Sí, yo podía mirar todo allá Eso es lo que yo ya de grande digo, pues si iba a algún lugar me llevaban También de repente así llega como a mi mente, llegan como cosas que me enseñan, pero no sé No sé de dónde vienen Ay, qué importa saber de dónde vienen Un ejemplo Usted tiene mucha sed en Hermosillo, está que se muera ahí en ese desierto Y llega alguien y le lleva agua y le calma su sed ¿Qué importa saber de dónde viene esa agua? ¿Qué importa saber de dónde la tomó él? Si le está calmando su sed Sí Listo, ¿qué más vas a cambiar? Pues, yo creo que es todo Oiga, apenas estamos empezando ¿Tiene tristezas? La verdad, no La verdad, es que a veces dice mentiritas Bueno, pues no, no, me siento bien Me siento bien Listo ¿Tiene culpas, remordimientos? No ¿Tiene miedos? No Ah, no, ¿usted es ahí para el cielo de una vez? No, antes le tenía terror a las abejas, a los sapos, a muchas cosas Y de repente, no sé en qué momento, perdí el miedo, les perdí el miedo Bueno Corajes, enojos Ah, ¿sabe qué? No, tampoco Lo que sí le tengo miedo, ya recordé, al agua Como en el mar o una alberca o no sé No, no, ahorita no No he estado de otra cosa Entonces, cierra los ojos que va a hacer un ensayo Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio Preparatorio De exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Recuerda ese momento que estás pensando y me lo dices Si era de día o de noche Si estabas triste Es oscuro, tal vez será de noche Parece de noche esto oscuro Mi papá Mi papá Mi papá ya no está Pues vamos a preguntarle si no está Que lo diga el mismo Porque lo que murió fue el cuerpo que él tenía Eso sí murió el cuerpo Pero ahora tu papá se va a poder comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Salúdalo y pregúntale cómo está Y pregúntale que si él ha estado contigo Que sí Y yo le voy a hacer dos preguntas que acostumbro José, te saludo Estoy con tu hija Y te hago dos preguntas que acostumbro ¿Tu hija es fea o es linda? Linda Dígaselo que a ella le guste escuchar eso Y es una linda inteligente o tonta Inteligente Entonces dígaselo también, José ¿Te sientes orgulloso de tu hija? Entonces cinco abrazos Eso estamos cobrando a todo papá Orgulloso de su hija Cinco Pero abrazos Abrazitos lo doy yo Abrazotes Cariñotes ¿Qué le quieres decir hoy a tu hija, José? Que la amo Te amo Tu hija sentía un vacío ¿Se lo llenas? Entonces llénaselo hasta arriba, hasta el tope Tu hija sentía temor al agua Al mar, a las albercas ¿Eso se origina en la vida actual o una vida anterior? Anterior Entonces vamos allá A esa vida anterior Para darnos cuenta ¿Qué fue lo que sucedió en el mar o en una alberca? ¿O en un río? ¿Qué fue lo que sucedió en el mar? ¿Qué fue lo que sucedió en el mar? ¿Ayer halló hombre o mujer? No puedo mirar nada Entonces siéntelo ¿Qué sientes allí? Como unas olas que vienen y van ¿Olas que vienen y van? ¿Y están grandes? No Como que estoy en la orilla del mar Sola Estoy sola en la orilla del mar Es como un poco oscuro, no sé, parece que es de noche ¿Y cuántos años más o menos tienes allí? 38 ¿Y vives ahí cerca? Sí ¿Y cómo sientes que te llaman? ¿Qué nombre llega a tu mente? Como Josefina Bien Dejémoslo Josefina y si es distinto después lo cambiamos ¿Y qué año es en ese momento Josefina? Y no a mi mente 1736 1736 ¿Vives en Europa o en otro sitio? No sé No sé Josefina ¿Eres soltera o vives con alguien? Creo que estoy sola ¿Aguantas hambre? No ¿De qué vives? ¿Qué comes Josefina? No No puedo ver Sí Te voy a hacer una pregunta Josefina Viendo que estás sola ¿Has pensado en algún momento tirarte al mar? No, nada más siento como mucha tristeza, pero no sé Eso es lo que yo estoy percibiendo Y quiero saber, Josefina, por qué estás tan triste ¿Tus padres o alguien querido murió en el mar? La verdad no sé En ese momento Josefina, ¿cómo estás vestida? Siento que traigo como un vestido largo Sí, por la época, en ese año se usaban los vestidos largos ¿Tu salud es buena? Creo que sí Josefina, avanza un poquito en el tiempo a ver si sucede algo Siento como que se murió mi esposo o algo así Ahí está la tristeza Murió mi esposo ¿Qué le sucedió a Josefina? Creo que se ahogó en el mar Ya lo encontramos ¿Y tuviste hijos? No No tuvimos hijos Entonces, Josefina, no te acerques al mar, a la orilla Si eso trae malos recuerdos para ti No te atormentes Aléjate de la playa Aléjate de la playa Puedes seguir disfrutando la noche oscura llena de estrellas Pero no hay en la orilla del mar Atormentándote sin necesidad Aléjate de la playa Aléjate de la playa Aléjate de la playa Y tú estás joven ¿Eres bonita o eres fea? Bonita Entonces tú puedes volver a rehacer tu vida, Josefina Pero tienes que abrir ese corazón Para cuando llegue la persona que te haga acompañar el resto de tu vida Avanza un poco en el tiempo, Josefina, a ver qué sucede Veo como un sol fuerte o luz Veo un sol fuerte o una luz Y qué sensación te produce Como de paz Eso, me da paz Siento como que estoy flotando Entonces, Josefina, yo quiero darme cuenta de algo ¿Te están subiendo alguna nave? Observa hacia dónde flotas Si hay algo esperándote arriba Veo como que voy por un túnel Muy bien ¿En ese momento llevas cuerpo? No Perfecto Entonces parece que ya tu cuerpo murió Entonces vete a la luz Sigue tu camino Y observa quién es Siento como algo pesado aquí En el pecho Ahora sabremos qué es Si es porque todavía te estás desprendiendo de tu cuerpo Sí Entonces termina de desprenderte de ese cuerpo Para que sigas tu camino en la luz Tengo curiosidad por saber Quiénes vienen a recibirte en la luz ¿Qué pasa por saber la luz? ¿Qué pasa por la luz? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la luz, qué pasa por la luz? ¿Y en nuestro esposo? Oh, sí. ¿Ese cuerpo que tenías estaba todavía joven o ya estaba viejo? Creo que joven. Si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos qué debías aprender en ella. No rendirme tan fácil. Eso es. Y desde esa dimensión en la que estás, ¿qué consejo le quieres enviar a Beatriz en la vida actual? ¿El mismo? ¿Que no se rinda fácil? Eso, yo sentí que era el mismo consejo. Entonces, graba eso en el corazón y en la mente. No te rindas. No te rindas, tan fácil. Gravasela. ¿Qué otro consejo le das? Que las almas no mueren. Te hago una pregunta, Josefina. Beatriz, ¿quería morir? No. Ah, muy bien. ¿Se quería rendir? A veces. No. No, grábala en la mente y en el corazón. No te rindas. Tú puedes. Tú eres capaz. Tú eres valiente. ¿Qué otro consejo le quieres dar a esta campeona? ¿Qué otro consejo le quieres dar a esta campeona? Que disfrute su vida, pero ya lo está haciendo. Bueno, muy bien. O sea que esa parte ya está funcionando bien. Ella tenía dolores ocasionales, a veces, por todo el cuerpo. Dolores nerviosos, lo que llaman fibromialgia. ¿Qué estaba somatizando? Problemas del pasado. Explícale que eso ya pasó. Por eso se llama pasado. Explícale que si los problemas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienen solución, entonces, ¿qué arreglas con la preocupación? Sí. Explícale eso a Beatriz. Ya lo sabe. Entonces, ayúdale a elaborar eso, para que ella sane. Que no lo siga somatizando en el cuerpo. ¿Qué otra cosa le estaba ocasionando los dolores? No veo algo más. Nada más. Entonces, retíraselos. Aplícale el bálsamo mágico por todo ese cuerpo. Embalsámala bien. Que quede más embalsamada que faraón egipcio. Ahora vamos a ese momento cuando eras niña. Y parece que hermanos del universo te llevaron a otro lugar. Vamos a ese momento. Vamos a ese momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú fuiste uno de ellos? ¿Qué pasa si tú fuiste uno de ellos? Gracias. Porque estaba enferma o porque me llevaban y me sentaban en una sala. Ah, pues maravilloso. Y me ponían como una túnica blanca. Y después venía... Otro de tus paisanos. Tenía un ser, pero era como ángel. Venía y me llevaba de la mano y me sentaba en un ser, en el ser más grande que hay. Entonces disfruta ese momento. Siente la conexión con tus hermanos del cosmos. ¿Les quieres decir algo? ¿O preguntar algo? Como que al estar ahí ya lo sé todo, pero no sé. Lo sé todo, pero no sé. Claro, si lo sé todo. O sea, lo sé todo, no tengo que preguntarles. Eso es. Porque la conexión ahí es por telepatía, por el pensamiento. Sí. 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 cintura y él es que tú vas a bailar que vas a mover el esqueleto y que necesitas que quede súper bien que vas a hacer la danza del venado ya listo, sigue sintiendo todo el cuerpo para aprovechar la comunicación con ellos para que quedes súper nueva me siento bien bueno, entonces aprovechemos para preguntarles cosas de su planeta que si ellos nos visitan pregunta lo que quieras si nos visitan y pregúntales a que vienen a ayudarnos pregúntales que si ellos se demoran mucho para venir de su planeta hasta aquí no que no pregúntales que si ellos comen algo se alimentan de energía pregúntales que si ellos se enferman no piensa a ver qué más les quieres preguntar pregúntales que si en su planeta en esa vida tú fuiste masculino o femenino femenino pregúntales que misión viniste a cumplir a la tierra dar amor muy bien por eso eres mamá de cuatro generaciones y vas a ser abuela quien sabe de cuántas generaciones más a eso viniste a dar amor pregúntales que si tu padre también fue uno de ellos sí muy bien bueno ahí estás con tu familia aproveche la comunicación ¿qué más le quiere decir a tu padre? que mi madre se siente muy sola sin él eso estuvo bien esperemos a ver qué dice tu padre que estemos con ella que debemos amor unión de la familia lo que tú estabas diciendo al principio que ella lo necesita a todos que no dejen sola a la viejita orden del jefe te puso tarea te puso misión ella sufre mucho aunque no nos los dice yo sé muy bien para eso otra vez la unión familiar lo que más la hace sufrir es por causa de de mi hermano el más chico que no puede arreglar su vida siempre están problemas pregúntale a tu papá o los demás está tranquila muy bien pregúntale a tu papá qué puedes hacer por tu hermano ya hemos hecho todo ahora no más hay que dejar lo que pueda aprender el solo deje lo que aprende el solo su lección sí pregúntale que si le quiere enviar unos abrazos a tu mamá entonces recibeselos para que se los entregues a tu mamá un abrazo a tu mamá un abrazo a tu mamá un abrazo a tu papá Dice mi viejita chula perdóname Ojo la razón Lo que le tiene que decir a su mamá Mi viejita chula perdóname Que lo perdone por todo Lo que la hizo sufrir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya Retira el miedo al agua que tenías Ya no lo necesitas Ahora voy a contar de una 5 Y con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo Muy feliz La contenta más alegre de todas las sexys positivas 1 Te sientes liviana Como una pluma sevillana en la mañana 2 Sigue regresando 3 La más contenta, la más alegre, la más sexy de todas 4 Preparada 5 Despierta 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 ¿Qué más sensación que te da sonriente? Pues siento mucha paz, muy tranquila. Entonces te hago la pregunta a todas las viejitas chulas, que les pregunto lo mismo. ¿Permites compartir la experiencia con otras viejitas chulas? Sí. Bueno, la película te quedó en el chat de Skype. Ok, muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.